Hola, mi nombre es Saray, del blog DanceVogue.com y os quiero mostrar tres looks diferentes de Stradivarius para dar un paseo por Barcelona. ¿Me acompañáis? Hoy sábado he venido al MACBA porque me gusta descubrir nuevos artistas. Lo que más me gusta es ver el programa MACBA que se vive todos los sábados. Siempre es diferente y siempre te sorprende. El look elegido para venir al museo es un kimono con flores bordadas, muy de tendencia a este verano. Le da un toque más elegante y diferente al look. Una camiseta básica con espejitos, unos bien rotos tobilleros y unas sandalias muy cómodas para pasear por el museo. Y también mi bolso en color coral, muy de moda esta temporada. Otro de mis planes favoritos del sábado es desconectar en una bonita cafetería mientras hago mis ilustraciones. Para esta ocasión he elegido un look muy cómodo. Es este monodenim con un top blanco y unas espardeñas con tachuelas. Para acabar el día, qué mejor que dar un paseo por Barcelona y llegar hasta el mar. Lo que más me gusta de mi ciudad es que siempre hace buen tiempo y puedes disfrutar de muchísimas actividades al aire libre. Una de mis prendas favoritas para este verano es el crop top. El que llevo hoy es con motivos étnicos que he combinado con estos pantalones de tiro alto de color negro y un cinturón rojo a juego con mi bolso. Con este look puedes llevar cualquier tipo de calzado. Hoy he decidido combinarlo con unas sandalias de cuña negra y también con unas gafas de colores que podrás encontrar en Estradivarius. Espero que os hayan gustado mis tres propuestas para dar un paseo por Barcelona. Nos vemos en Estradivarius y Dansboc.com. Adiós.